CETES Directo es una iniciativa del Gobierno de México que hace posible que tú y muchas personas tengan la oportunidad de hacer crecer su ahorro, invirtiendo en valores gubernamentales y fondos de inversión. Desde 100 pesos, comienza a invertir de manera fácil con los mismos rendimientos que tienen los grandes inversionistas, y mejor aún, sin comisiones. Los valores gubernamentales en los que puedes invertir son CETES, Certificados de la Tesorería de la Federación, valores que se adquieren a descuento y cuyos plazos disponibles son de 28, 91, 182 y 364 días. Bondes F, su valor nominal es de 100 pesos y se emitan a plazos de 1, 2, 3 y 5 años. Estos títulos devengan intereses en pesos cada mes, esto es, a cada 28 días, o al plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles. Bonos. Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, a plazos disponibles de 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años, pagan intereses cada 6 meses. UDI Bonos. Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, denominados fondos en unidades de inversión UDIs a plazos de 3, 10 y 30 años y pagaderos en pesos cada 6 meses, indexados a la inflación. Los fondos de inversión disponibles son Bondia, Fondo Diario Nafinza, Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda. El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda gubernamentales y complementariamente en bancarios. Este fondo de inversión es de liquidez diaria. Enerfin, Fondo de Inversión de Renta Variable, tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales relacionadas con el sector de energía. Enerfin cuenta con liquidez mensual. En los fondos de inversión, el rendimiento está determinado por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Ahora, el IPAP se suma a CETES Directo con una nueva opción de inversión dentro de la plataforma. Los bonos de protección al ahorro o BPAS permiten hacer crecer tus ahorros y diversificar tus inversiones con flexibilidad, ya que son instrumentos de tasa revisable y su rendimiento se actualiza de manera periódica conforme a las tasas de interés vigentes en el mercado. Además, son instrumentos pensados para apoyarte a cumplir tus metas, ofreciéndote distintos plazos de 3 a 5 años. Tú decides cuál es la opción que mejor te conviene y que se alinea mejor a tus planes financieros. La mejor opción para construir tu patrimonio sin duda es CETES Directo. CETES Directo. La forma segura de ser inversionista.